Puros corridos viejones Por el boulevard, rugen los motores, los celulares sonar, pues llevo conexiones Sumo tiro al viento, los azulitos llegan de vuelta, respeto tengo marcado, seguimos firmes con la empresa Muchos ya me han de conocer, lentes, cuchillos soy más que fiel Rallado en el cuerpo, cubana brilla diamantes, baby es Sigo más duro, sigo al cien, quiero pegarme a otro amanecer Champaña pa' las morritas, que bailan y que estén bonitas Y puro niño armado viejones, cosas de la calle Y batallamos en las calles hoy ruleteando Con un galleto en la mano y las morritas por un lado Enfocado, escondiendo el cale que me cargo No miento que les quede bien claro, mejor ni me pida ningún paro Rola el gallo, para ponernos marihuanos Hasta el espacio voy llegando, un saludo a los que ayudaron Bienvenidos a esta vida cuela y cual vivimos No la flujo, seguimos al tiro, con la humildad siempre seguimos Sigo más duro, sigo al cien, quiero pegarme a otro amanecer Champaña pa' las morritas, que bailan y que estén bonitas Sigo más duro, sigo al tonto Sigo más duro, sigo al tonto